Para aprender a usar la app, bueno una vez ya la tenemos como ventana flotante, adecuamos y buscamos una cota baja, voy a iniciar por este 1.1 y empezamos a graficar, el 1.1 está en el rango de las malas, en el apartado de información de la app pueden observar cual es el rango para cada uno de los botones, mala, baja, media, dorada y rosa, ¿viste? Y empezamos a graficar 1.1, luego salió un 7.3, luego un 3.5 que viene a ser una media, luego una morada, luego otra mala y así vamos graficando, solamente pues ya como tengo experiencia haciéndolo simplemente voy graficando cada cosa, ¿de acuerdo? La rosa hasta que lleguemos al punto donde tenemos que llegar que actualmente sería el 5.03, ¿listo? Podemos ver como la tendencia se está observando, podemos mirar algo interesante, miren que aquí la tendencia llega a un punto en el que puede tirar a subir fuerte, porque hay una rosa allí que está por delante, en este caso podría tirar una verde, porque va subiendo y de allí para adelante. Bueno, miren, tiró una verde tal cual como les había comentado, de 4.31, la marcamos y aquí marcamos un punto de soporte, porque si observan, esa línea horizontal de soporte que marcamos, es para identificar que hay un patrón que se está registrando, podemos observar sobre esa línea, ya ha dado una dorada, ha dado una rosa, ha dado dos azules y ha tirado verde, o sea que es un buen punto de referencia, miren que ahora salió 2.61 y llegó en un buen punto, cuando la tendencia está en alta, hay que seguir, hay que seguir haciéndole porque puede seguir dando cosas buenas, en esta como arriba tenemos punto verde, punto azul, quizás este puede ser verde porque está cogiendo fuerza la tendencia, miren, miren, dio punto verde de 3.02, aquí como he visto, como veo que no ha subido más, coloco una línea de resistencia, si la pasa sería mucho mejor, pero lo más probable es que no la pase, entonces yo en este tipo de parte no juego en este caso, porque he visto que miren que siempre ha llegado hasta ese tope y no ha bajado, miren que se cumplió tal cual, como les decía, ahora observen algo importante, miren, la línea que cruza ahorita, donde está la línea cruza con rosa, lo que significa que lo más probable es que aquí pueda dar rosa, porque en toda la línea no la ha dado y ha respetado ese punto, bueno, en este caso no nos la dio, bajó, no hay ningún inconveniente, pero quedamos en un punto donde habíamos quedado que era punto de soporte, lo más probable es que vuelva nuevamente a subir y que vuelva nuevamente a subir respetando la misma dinámica, vamos entonces a esperar, bueno, listo, miren, volvió a subir tirando una morada y si observan bien el patrón, pueden darse cuenta de que puede que se repita el mismo patrón, como el anterior subió de morada a verde, esta también puede que de verde, eso es solamente análisis visual de patrones que se pueden dar, vamos a ver, vamos a ver que sale, vamos a esperar, miren, ya va llegando a verde, ya llegó a verde, exactamente, tal cual como nosotros lo habíamos anunciado, no importa, bueno, miren, llegó a verde hasta el 491, está en rango de verde, pueden observar los rangos de acuerdo a la información, en esta otra vez nuevamente no lo doy porque si no la respeta puede que otra vez vuelva a bajar, como lo ha hecho anteriormente, miren que el patrón se repitió, morada verde y nuevamente morada verde, puede que este baje, miren, efectivamente bajó, ahora miren, como no encontramos la rosa que les había dicho en este punto, puede que de pronto en este punto la vuelva a dar porque otra vez se cruza con la línea entre rosa y rosa, como ustedes pueden observar, hay que tener siempre esa perspectiva de que pueda dar, en este caso, de acuerdo a la línea, miren, la rosa de acá, puede que en este caso se repita, como no la cumplió anterior, puede que está asilada, listo, esto es solo cuestión de interpretación del gráfico, por eso esta aplicación es muy importante y muy buena para ayudarte a interpretar, miren que ya va por dorada, esto va para rosa, como les había comentado, esto va para rosa, miren, se cumple tal cual el patrón, ahí está efectivamente dio rosa, como les había dicho, excelente, una rosa de 17.17, lo que estoy observando es que está cogiendo fuerza en la subida, eso significa que cuando da así, puede que la siguiente sí supere la resistencia, la línea de resistencia, porque está cogiendo fuerza, primero dio una verde, luego dio otra verde un poquito más alto, y ahora dio rosa, puede que esta supere, bueno, no superó, esperemos a ver qué pasa, en esta puede que pueda dar algo bueno, entonces, este, vamos a esperar, puede que vuelva nuevamente a subir, bueno, en este caso no la dio tampoco, listo, llegamos nuevamente a nuestro punto, a nuestro siguiente punto, que es el punto que les había comentado, punto de soporte, y sobre esta, pues, tenemos garantía de que esto va a subir, listo, esperamos a ver cómo sube, si sube fuerte, puede que esta vez sí vaya a subir verdaderamente, ahí vamos con un verde, un verde alto, de 4.55, este, miren que en esa línea nunca había dado verde, solamente había dado azul, la azul, ahora dio verde, significa que esto está cogiendo más fuerza, cada vez más fuerza, es lo que significa que como en la última rosa no subió, o sea, no rompió la línea de resistencia, puede que esta vez que suba, sí la rompa, listo, vamos a ver cómo va, ahí va otro verde, o sea, esto refuerza, refuerza, la fuerza, miren que hay una alerta que dice, estamos en tiempo, rango de tiempo de rosas, esto es importante, puede que esta sí la supere, la resistencia que teníamos, puede que esta sí la supere, porque ya está cogiendo mucha fuerza, y recuerden, como estamos en tiempo de rango de rosas, durante estos minutos, puede que de rosa, esas señales son importantes para uno estar presente en ese tipo de cosas, y tratar de entender, miren que sí la superó, ya superó ya la línea de resistencia, vamos a ver con qué tipo de valor lo supera, ándale, puede que sea rosa, uy, se vino rosa, miren, tal cual como lo anunció la aplicación, así se cumplió, dio exactamente rosa, perfecto, eso es excelente, muy bien, y si logran ver que se quiere repetir un patrón, el patrón que se ve en la parte de abajo, que es verde, rosa, amarilla, puede que se vuelva a repetir el mismo patrón, ahorita que acaba de dar la rosa, entonces, se puede repetir verde, rosa, amarilla, porque veo que la tendencia va en alta, es alcista, entonces, hay que tener muy presente ese tipo de interpretaciones, para poder sacarle el máximo jugo a la aplicación, y obviamente, al juego, miren, eso va para amarilla, va para amarilla como mínimo, porque la tendencia va alcista, el color rosado que ustedes ven alrededor de la aplicación, indica la tendencia, miren, dio exactamente amarilla, 5.33, el color rosado que ustedes observan, en la aplicación, indica la tendencia, cuando está rosada, es una tendencia alta, es decir, estos son los mejores tiempos para apostar, los mejores momentos para apostar, porque la cosa va buena, cuando se pone verde, el color del fondo, la tendencia es estable, o sea, es normal, no es ni tan buena, ni tampoco tan mala, pero cuando ya se pone a rojo, es una tendencia bajista, y ahí no se recomienda apostar, entonces, hay que tener muy presente ese detalle, hay que tener muy presente ese detalle, para saber cuándo apostar, cuando ustedes grafiquen, y vean que la gráfica va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, mi consejo es, no apuesten, o sea, no se pongan a jugar en esos tiempos, esperen a que empiece a subir la tendencia, como en este caso, que estamos con una tendencia alta, esto mínimo debería dar también amarilla, si respeta, si respeta la tendencia como mínimo, ahí va, ahí va, perfecto, miren, di una amarilla de 8.97, y se cumple nuevamente el patrón amarilla, en la misma línea donde da amarillo, bueno, yo creo que esto es todo, para que entendamos cómo utilizar la aplicación, opciones para borrar y todo eso, listo,